¡Ander! ¡Presente! ¿Qué tienen en común? ¡Uy! ¡Oh! Mira, vamos a hacer un pavo hoy. ¿Qué tienen en común? Sí. ¿Qué tienen en común un guiso y un estofado? ¿Qué? Que son los campeones del baile de sabor de la cocina. Son como Fred Astaire y Peter Rogers. Sí, mis champis y mis berenjenas andan saltando ahí en las alzas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ahí? Ya hubo un anuncio, que eran andando. Para una de las zanahorias y para el otro las berenjenas. Berenjenas. Ahí estás. Maravilla. Sería bien divertido. Bueno, pues no tiene muchas diferencias un estofado y un guiso, que luego si quieres lo hablamos. Pero... ¿Qué toca? Guiso. ¿De qué? De pavo. Vamos a quitar el pavo a todos. Qué duro es la edad del pavo, ¿eh? Luego hablamos de ello, si quieres. Increíble. Lo que vamos a hacer es darle un sabor mucho más atractivo al pavo. Que es un poco sosito. Salir del lechuga pechuga, que dices tú siempre, ¿no? El darle otro sabor por medio de unas especias, que las vamos a calentar para subir potencia. El pavo. Y eso, eso es. Muy bien, me parece súper bien. Me parece bien. Pues mira, hoy vamos a hablar de una noticia que traen aquí al programa, que es si verdaderamente existen, no sé si has oído esta noticia, han publicado que hay verduras que ayudan a reducir el azúcar en sangre. Hablaremos de eso después. ¿Sabes que me estoy dando cuenta? Que cada vez la prensa gastronómica es más sensacionalista, ¿no? O sea, dar como noticias como muy importantes. Clickbait. ¿Eh? El clickbait. Eso, eh. ¿Sabes lo que es clickbait? Claro, pues eso, dar sensacional. Para que hagas click. Ah, vale. Y entres. Y te pongan ahí la publicidad, ahí, como un bocata de mortadela. Vale. Pues mira, ganas de darle click, desde luego, que es a los sitios en los que nos lleva Vicky. Ya sabes que siempre nos lleva a sitios maravillosos. Y hoy me han dicho, por el penganillo, que está en un auténtico paraíso natural. Maravilla. Lo que pasa es que con ese dato, viviendo donde vivimos, pueden ser muchos sitios. ¿Dónde estás, Vicky? Ander, Gaby. Hoy estamos en la receba de Urdaibay, en concreto en la playa de Laida, en Ibarranguero. Una belleza del guato, no necesita presentación. Y en un ratito vamos a estar en una vieja casa conocida, que es la Charreta Verda, con quepa, que todos lo conocemos. Así que, pareja, en un ratito estamos ahí con muchas cosas. Muchas cosas hoy. Agur, poco nos ha contado Vicky. Muchas cosas, pero un poquito más nos tiene que decir, ¿o qué? Yo, ahí me comí un pollo a saú, unas sardinas, unas croquetas, una mixta, una tortilla de patata y dos calimochos. ¿Tú solo? Y un helado almendrado. Muy bien. No con mi mujer. Luego se estuca. El helado yo solo. El helado yo solo. Bueno, pues en la realidad tengo dos hijos, un niño y una niña, y en la ficción, aquí en el programa también. Hemos visto a mi hija, vamos a ver a mi hijo, que es Iñaki Lorza. Venga. Iñaki, ¿estás o no estás, hijo? Tenemos a los niños de colonias. Estoy, estoy, estoy. Ahí va la... La Cegama Iscorri. Esa es la prueba de trail running más famosa de todo nuestro país. Bueno, hoy os vamos a hablar de esta práctica deportiva de la mano de Gorka Oquillas, un preparador de montaña que nos va a dar todas las claves de este deporte tan natural y tan de verano. ¡Hala, a correr! Bueno, bueno, pues ahí haremos... Parecía el de Choriene que hace... Haremos deporte, haremos deporte. El programa de los viajes. Hay mucha gente aficionada, ¿eh? Al trail, a correr por el monte. Mucha, 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 mucha. Fíjate, estamos metiendo aquí especias, ¿vale? Menos el curry y la canela, que irán más tarde. ¿Vale? A ver, esto va a ser un poco exótico, ¿eh? Porque fíjate también la bebida, qué color tiene. ¿Vale? Para que te hagas una idea, yo lo que voy a hacer es... Voy a poner esto un poquito al calor, está muy bajo, ¿vale? Para que salgan todos sus olores y sabores. ¿Vale? Para que caramelice un poco. Te puedo ayudar, ¿eh? ¿Vale? Ahí, es que estamos aquí con el viento. Así. Hacemos un librito. ¿Vale? Y esto lo espolvorearemos en la pechuga de pavo. ¿Vale? Ahí. La pechuga de pavo, lo que vamos a hacer es, la vamos a marcar un poquito, la vamos a retirar y en esos jugos que ha dejado, vamos a marcar la cebolla y el ajo. Por otro lado, vamos a preparar las demás verduras para saltear en el wok, pero muy fuerte, muy fuerte, como dorando las esquinitas, para que cuando las mezclemos luego con el pavo y la cebolla y el ajo que está aquí y le añadamos la bebida vegetal, salgan esos colores de las puntitas quemadas, ¿vale? Para que le den una especie como de ahumau. Por otro lado, vamos a hacer un cuscús de brócoli, rallando el brócoli y dándole sabor un poquito a jengibre, ¿vale? Pues estás... Estoy como dice patao. Que no sé si es de patao, igual esto es de Loren ya, ¿eh? Porque Loren también... A mí me parece que tiene un cuarto punto diferente. Loren, nuestro poeta privado, nos está ayudando ya. Vale, vamos a ir dejando las especias y ya se están calentando para que salgan sus sabores. Luego le podemos dar en el mortero, rararararara, pero fíjate, pues he visto pechugas de pavo más grandes, ¿eh? Buen bicho, ¿eh? Buenas pechugas. Buenas pechugas. Buenas pechugas. Eso es, eso es. Vamos a limpiarlo bien, ¿eh? De telas, de recortes... ¿Por qué se ira, edad del pavo? ¿Has pensado alguna vez? Pues porque igual el pavo no tiene más de 10 a 14 años, no sé, no sé. ¿Cuándo empieza la edad del pavo? Tú ahora que estás de padre a tope. No he llegado, creo. Pero igual no te queda tanto, ¿eh? No, 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 no. Escucha, Gaby, ¿tú piensas... sabes qué pienso últimamente? Miedo me da. ¿Por qué? Miedo me da porque cuando empieza así el programa... Vale. Bien. Eh... Fíjate, ¿eh? A ver, a ver. ¿Sabes qué pintado? ¿Quieres que me siente? He pintado el coche. No, no sabía. Sí, he pintado el coche para un... ¿Del mismo color? Sí, con la misma pintura y todo. ¿Y quién lo pinta? Yo no, yo no he pensado en eso. Porque luego cuando fui a recogerlo... Sí. Esperé un poquito y tal y... Estaba húmedo todavía. Vale. Ahora tú, Anil, analiza lo que te voy a decir ahora. ¿Quién le dio a...? ¿Quién montó una aseguradora? ¿Cómo? ¿Tú has pensado...? ¿Cómo? ¿Por qué han montado una aseguradora de coches, de casas y...? O sea, ¿quién le dio la pedrada de asegurar cosas? ¿Qué te parece? ¿Mal negocio? No, 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 pero... O sea, muy bueno. Pero ¿cómo se da eso? ¿Qué co... O qué... O sea, tú tienes... Te compras un coche y te dice un tío... Yo te lo aseguro. Claro. O sea, el tema está en asegurar mucho y le pasa a pocos. ¿Pero a quién se le ocurre esa idea de montar una aseguradora? ¿Puedes sacar el teléfono? Y buscar cómo... O sea, Gabriela, que te parece una chorrada. Pero que yo veo muchos documentales. Pero no lo es, ¿no? Pero que veo documentales. Entonces ahora ya me voy a hacer productor de documentales. ¿Eh? ¿A que no lo has pensado nunca, tío? Mira, te digo que cada vez que venimos aquí a grabar, te da un jari que no sé si es la altitud, la presión atmosférica... Tío, tú habías pensado a quién... A ver, tú, mafre. O sea, ¿qué? ¿Qué quieres que busque? ¿Primer seguro de la historia? No sé. En Estados Unidos, seguro. No sé, ¿eh? O en Inglaterra, igual. La Royal, no sé qué. Los primeros seguros nacieron vinculados al comercio por mar. Ya en la antigua Babilonia, hace 4.000 años, el Código de Hammurabi contemplaba el préstamo a la gruesa aventura, un contrato entre el prestamista y el naviero en el que el primero, o sea, el prestamista, costeaba el viaje marítimo del segundo. Y si no lo hacía, pues le tenía que dar dinero. Vale, nada más, sirvió mucho. Pero bueno. ¿Te parecía que iba a ser mucho más fascinante? Sí, sí, sí. Bueno, tengo claro que el negocio está en los que no hemos dado parte en 25 años de carné. Eso lo tengo claro. ¿No has dado parte nunca? Nunca. ¿Aseguro? Ahora sí he dado. Porque tenía más rayas que un líquido de Venecia. Pero bueno, escucha. A mí me parece interesante. Pues ya lo descubrirás. Oye, seguro que ya me ha preguntado Venecia. No, es que muchas veces la vida va pasando y no nos hacemos estas preguntas. Tampoco hay que preguntarse tanto, ¿eh? Ya, coño. Pues es un negocio del copón. Hombre, pues sí. ¿No? Pues sí. Sobre todo porque es un poco como el de la lotería. Patrocinan mogollón de cosas, facturan miles de millones. O sea... Cuando te... Bueno, y jolín, y en Estados Unidos además es que el seguro de médico es fundamental. Por eso te digo, por eso te digo. Yo te iba a hablar de otra cosa. Que a mí me impactan otras cosas. Venga, pues igual sé. Por ejemplo, la gente que... Sobre tu impacto igual sé yo. ¿No? Tú, por ejemplo, cuando viajas en el avión, vosotros qué soléis hacer. A mí hay un efecto que me ocurre cuando voy a los aeropuertos. Que pienso que nada cuesta dinero y nada tiene calorías. O sea, es decir, yo saco la tarjeta con alegría. Todo lo que quiero me lo compro. Y luego todo me parece que no engorda. O sea, todo para adelante con la vida. ¿En el aeropuerto? Sí, sí, es como un poco ciudad sin ley. Es un poco como Las Vegas a las 2 de la tarde, que parece que pueden ser las 2 de la mañana. Que te hacen para que no veas la luz solar. O sea, que te parece que tú es más barato. Y estás como en un continuo... No, en los aeropuertos se da... Es una representación de la sociedad muy curiosa. ¿Nunca lo has pensado? Ni me ha pasado. O sea, yo siempre que voy al aeropuerto muchas veces... Llevaros vosotros el bocata, compráis comida, ¿qué hacéis? Al M. ¿A cuál? Al M. Al McPerro. Eso es. Siempre cae el McPerro en el aeropuerto. Pero a la vuelta, no a la ida, ¿no? A las dos. A la ida también. También. ¿Y os lo subís al avión? ¿Cómo subís al avión? ¿Te puedes subir un McPerro al avión? Te puedes subir lo que te dé la gana al avión. Bueno, bueno, bueno. Este chico, este chico... Bueno, esto no me había dado cuenta yo de esto. Pero esto es un avance. Yo me llevo mi tupper de ensalada al avión. Mi comida, comida. ¿Y cómo has pasado de... Se pasa, se puede pasar comida. Sí, un huevo. Pero tú qué... ¿Tú no has visto aduanas o qué? El programa de aduanas. Ander, ¿puedes pasar comida? Que les quitan hasta las especias. Lo que no puedes llevar es una pata de jamón a Australia, ¿sabes? O no te puedes traer un orangután de la selva africana. Pero comida, una ensalada de tomate, la puedes pasar perfectamente. Pero vamos... Pero si tiene que ir envasado, tío. ¿Qué dices? ¿Sí? No. ¿Qué siempre? Será el equipaje facturado. Tú en tu equipaje de mano puedes llevar comida perfectamente. Yo no pienso llevar una ensalada para que me trinque. ¿Qué te juegas? Venga, que tú estás bien de cosas para darme. ¿Qué te juegas? ¿Qué? ¿Qué te juegas? Claro, no. Lo que quieras. Tengo una foto. El Mac Perro... Lo puedes meter para adentro. Vale, te escucha. Dime, dime. ¿Qué te juegas? ¿Me dejas hablar? Es que no, te vas a echar para atrás. Escucha. De hecho, te puedes meter hasta la Coca-Cola, si quieres. Porque la has cogido después del control de pasaportes. Sí, pero la ensalada de tomate no. Que sí. ¿La pasas por el control de pasaportes? ¿Te la traes de casa? Que sí. Que todo esto para contarte una cosa que vi el otro día. Mira. Hay peña que se lleva su propio pollito al avión. No solo una ensalada de tomate. O sea, no pollo de pollo, no. O sea, es maravilloso que te quiten el botellín de agua y que tú pases con una ensalada de tomate y otro tío con un pollo. Claro. Es que puedes hacer mucho daño con un pollo. Te puedes poner a tirarles el pollo a las azafatas. No, pues sacas el hueso. ¡Cuello, que tengo un tomate en la mano y sé cómo usarlo! Sacas el hueso de la pata y le haces caca. Bueno, también te voy a decir una cosa. Bueno, no me voy a meter, que son gente muy maja. Pero... Hay veces que hay cosas que dices, jolín, con eso te podría sacar los ojos. ¿No? Que metes cosas que dices... Yo lo que flipo es que te levantes y te hagas una ensalada de tomate para llevar al avión. Pues sí, porque a veces... No se me ha ocurrido. Porque era un vuelo largo y la comida del avión a mí me sienta mal y me parece que, pues no sé, no me va mucho. ¿Qué te digo? Es la verdad. No, no, me parece guay. Sí, sí, igual que llevas el puré. Mira. Ostras, me jugaría que no puedes llevarla, ¿eh? Te lo vas a jugar. ¿Qué te quieres jugar? Porque te dejan pasar líquidos y purés si vas con niña. ¿Qué te quieres jugar? Yo no tenía hijos en esa época, tengo una foto, de hecho, te lo puedo enseñar. Va, pues a ver si te van a detener, ¿eh? Que no, que no, hombre, que no. No, que se puede perfectamente. Mira. Huele genial. Hola. ¿Con qué veas? Una cazuela de pollo con arroz. Esto es como las tiendas de campaña en la concha. Es que se va, el tema se va. También te digo, hay ciertas cosas en la vida... El tema se va. Hay ciertas cosas en la vida que son como el cenicero de los pastos. Y eso empezaste tú con la ensalada que pasaste y dijeron, mira, la concha de la ensalada, pues yo me llevo el pollo. Que no. Y el otro va a sacar la barbacoa en el avión. Que eso se puede. Pero hay ciertas cosas en la vida que de verdad es como lo del cenicero de los taxis. O sea, que es que la gente... Tú haz. ¿Cómo el cenicero de los taxis? ¿Qué pasa? Te conto eso un montón de veces. Es un chiste. ¿Y qué? Entra un chico a un taxi y le dice al taxista, perdona, ¿se puede fumar? Y le dice al taxista, no. Y le dice, ¿y el cenicero? Pues para los que no preguntan. Ya, ya. Pues esto es lo mismo. Claro, claro. Muy bueno. Bueno. Es verdad. Joder, y esto huele muy bien, ¿eh? Ahí, un poquito de aceite, un poquito de sal, un poco de pimienta y las especias que hemos molido en vez de la canela y el curry, ¿vale? Ahora lo que hacemos es mezclarlo bien. Así. Lo vamos a dejar un poco, porque quiero que coja el sabor. Venga. Y mientras tanto preparo un poquito de ajo y un poco de cebolla para una vez que saque la carne ya, ¡pac!, meterla. Como eso te hemos visto hacer muchas veces. Sí, me voy, ¿entonces? No. Ah, vale, vale. Que no hace falta que te veamos hacer eso. Vale. Tenemos algo más bonito que ver. Vale. Que es donde está Vicky. Caixo, ¿qué pasa? Hola, Vicky. Oye, tantos años aquí. Yo te necesito preguntar una cosa. ¿Qué es la charra de taberna para ti? Para mí es todo. Porque, bueno, llevo muchísimos años aquí y esto es un... Es una pasada. Venir a trabajar, abrir la puerta de coche y ver este paisaje es la bomba. Y una de las grabaciones más duras que tuve fueron ahí. Perdón, han venido japonés y han venido a todos los del mundo. Y lo que quiero presentarte es una ensalada porque nos estamos cuidando todos. Pues vamos a ello. Para tener un cuerpito un poquito fresco. Anda, André, Gabriela, vamos a trabajar un poco. Hasta ahora. Y vamos para arriba. Sabes que grabamos unos planos ahí abajo, yo en una piragua, y la corriente te lleva. Eh, tú. Casi desapareces. Me había reventado, o sea, me subían como las bolas, pero de aquí. Uniformada estoy y yo creo que me quedo aquí con Quepa, eh, Quepa. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una ensalada que es la bomba porque todo el mundo quiere bajar de peso, todo el mundo quiere estar guapo. Y vamos a coger productos de kilómetro 4. Es tomate, espárrago, lechuga, un bonito acojonante de un darbao o de vermeo, cebolletas también de un caserío de al lado. Y lo único que nos falta son las aceitunas que son de Jaén, pero hay un tío de Bilbao que las cuida. Ah, vale. Quepa, vamos a empezar, vamos a seguir esta ensalada. Vale. Y el tomate hay que partirlo de una forma concreta, ¿verdad? Yo el tomate me gusta cortarlo como las costureras, al bies. ¿Tú crees que se nota en el sabor luego? Se nota mucho, para mí sí se nota. Luego se le ponen dos espárragos aquí, uno aquí. Fíjate qué clase de espárrago. Hombre, con uno o dos va suficiente, ¿eh? Espárragos, espárragazos. Me flipó la de bonito que le he hecho, ¿eh? Y bonito de verdad. Y a Inoa también me dice, joder. Y luego es cortar la cebolla. Quepa, ¿y qué truco tienes para no llorar? Que te ve muy entero. Hombre, tú como tú, tengo un truco de mi amuma, es mojarse la punta de la nariz o tu narizita con agua. Tú cortas y no sé por qué razón, igual es mental o algo, no lloras. Y de al lado, si no se moja la nariz, llora. O sea, ande y Gabriela a hacerlo porque es un bombazo. ¿Qué truco tenéis vosotros, por cierto? Yo lo de las manos mojadas ya había oído. Yo en casa tengo las cebollas en el frigorífico. Cuando están frías no sale el... El agua pesa más. Sí, no suben los vapores y no lloras. Porque pesa más el agua, si es frío. Cebolla cortada. ¿Qué? Vamos a echarle a la ensalada. Esto ya está cogiendo un colorazo. Hay gente que dice primero la sal, luego el vinagre. ¿Tú cómo lo echas? Yo le echo primero el aceite. Vale. Aceite deja en oro, oro puro. Y luego al final la sal. Yo cuando he hecho la sal, la suelo tirar para arriba y cae. Y en la bomba. Muy bien, Kepa. Pues tendríamos la ensalada hecha. Está perfecta. Yo puedo dar fe que no es una ensalada que ha puesto así de guay porque va a la tele. Y vamos a poner una foto aquí de mi ensalada con mi tortillota que me comí. Ahora mismo es sentarte, coger un cubierto y comer. Vicky, ensalada acabada y tengo una sorpresita para ti. Nos vamos a dar una vuelta por hoy de Ibai gracias a esta pedazo de lancha. Que nos vamos de paseo. ¡Uy, que me gustan a mí las sorpresas! Nos vamos de paseo. Ander, Gabriela, aquí me quedo. Qué bien me cuidas, ¿eh? Nos vamos. Arranca que nos vamos. Dale, caña y chías. Vamos a donde me imprime un venin, a beber champán. Venga. Como siga dando esta envidia Vicky, vamos a acabar yendo con ella, ¿eh? O sea, vamos a dejar esto y no vamos a ir con ella. Pues un poco, dos curvas antes de esto. Hay una pollería ahí que se llama Arqueta. Fíjate qué nombre. Arqueta. Sardinas y pollo. Increíble. Bueno, vamos allá. El pavo tiene grasa. Lo marcamos. Ahí. Y lo vamos a volver a sacar aquí, ¿eh? Porque luego volverá. Ahí. ¿Vale? Ahí. Coge un poco de color. Y para cuando saquemos el pavo, tengo preparada la verdurita. Así. Pues cuando yo estuve iba a pasar el tour y estaba montando él una fiesta ahí para el día siguiente. Ya se le ve, ¿eh? Animado. La verdad que yo desde Historias a Bocados, que han pasado ya casi ocho años, no lo sabes cómo nos ha atendido siempre. ¿Cómo ocho años de Historias a Bocados? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Que dejaste Historias a Bocados? Sí. No, hombre. Yo cuando te conocía, hacías Historias a Bocados. Pues entonces que empecé. Ah, eso sí. Empecé. Ya soy como los mayores, que no controlo. Ya no sabes lo que me dices. Mira, ¿eh? Colorcito. ¿Va ahí? Oye, cómo huele, ¿eh? De rico. Ahí. Venga, ahí. En mi casa ya gusta más el pavo que el jamón de York. Espérate. ¿Ya? Dices para tomar tipo fiambre. En embutido, sí. Yo nunca he sido de jamón de York. Un jamón de York artesano. Yo lo tengo muy asociado a cuando te duele la tripa y... No sé. ¿Así? Sí, que me encanta, ¿eh? Pero normalmente no voy a comprar... Voy a comprar pavo. Que, por cierto, está carísimo. ¿El pavo? O el pavo y el fiambre en general. O sea, si compras un poco de... Que dices que tenga algo de pavo y no tanto de... Todo sube. Todo sube. Joder. Todo está disparado, Gaby. Todo, todo. Vamos allá. Estos ajitos. Tampoco queremos super hechas las pechugas de pavo, ¿eh? Porque, tío, la comida sube, pero luego no baja, ¿eh? Ya. O sea, se queda ahí como está. Llevo yo diciendo años que en Navidad sube el pescado, pero luego en enero no baja. Es que no baja. Y el... Yo me acuerdo cuando pasó, por ejemplo, la barra de pan pasó de ser 100 pesetas a 1 euro. Y el todo a 100. El todo a 100 fue a 1 euro. ¿Y los chicles de 5 pesetas a 5 céntimos? Increíble. Venga, sacamos el pavo solo marcadito. Y ahora nos ponemos en este... Vamos a añadir un poquito más de aceite. ¿Vale? Así. Y he cascado unos ajitos así. Así. Bueno, bueno, pues mira, ahora que estás con verduras, el ñaqui juice de hoy es precisamente va de eso, va de verduras. Siempre se ha dicho, y así se ha demostrado, Gaby, tú lo sabes, que las verduras tienen muchos beneficios para nuestra salud. Pues ha descubierto una nueva propiedad. Son capaces de bajar el nivel de azúcar en sangre. Gaby, queremos saber, ¿qué verduras son las que tienen estas propiedades? Y si hay más beneficios que aún desconocemos. Bueno, yo voy a aprovechar que sacas el tema de ñaqui para hacer una pequeña advertencia. O sea, ahora hay un furor. Pero furor. Está de moda hablar de la glucemia, del azúcar en sangre, de que te sube el azúcar en sangre. O sea, es importante que entendamos, que no se nos vaya a la olla con esto, que que te suba el azúcar en sangre es algo normal y fisiológico. O sea, ahora hay una especie como de, empieza a haber una clasificación de alimentos en las que los alimentos que producen, o sea, que son peores porque producen mayor pico de azúcar en sangre. Bueno, en general, evidentemente, si tú estás todo el rato con una glucemia elevada porque tienes una alimentación que es muy rica en azúcares refinados, que es muy pobre en fibra, que es muy pobre en legumbres, que es muy pobre en proteína, pues sí, evidentemente el patrón dietético no es el mejor. Pero que suba el azúcar en sangre no necesariamente tiene por qué ser algo malo. Luego, porque se está poniendo, no sé si tú lo ves, pero se está poniendo súper de moda. No, no, sí, fíjate que... O sea, interpretándolo, o sea, monitorizándolo e interpretándolo de una manera que yo no digo que en ciertos ámbitos o en ciertos, bueno, de una manera experimental o por curiosidad o asesorada por gente que sabe hacer una buena lectura pueda tener algo de interés en un momento dado. Pero a población general lo importante no es la glucemia en un momento dado en sangre. Lo importante es que esa glucemia no se mantenga en el tiempo, o sea, es decir, que tú tengas una buena tolerancia a los hidratos de carbono. Y efectivamente las verduras en general, todas, la combinación de todas, por su cantidad de fibra y por otros compuestos que tienen, pues ayudan a, pues eso, mantener una glucemia más o menos estable. Es muy interesante. O sea, por ejemplo, tú te comes un plato de arroz y ese plato de arroz te lo tomas con salsa de tomate o te lo tomas con un brócoli y unos trozos de pavo, para tu cuerpo no funciona, o sea, no pasa igual a sangre. No tiene la misma carga glucemica esa comida. Entonces siempre es muy importante añadir verdura porque sabemos que es de las mejores cosas y más fáciles que puedes hacer por tu salud. Bueno, pues hoy verduras sí que tenemos. Esto es sano, sano, sano. Fíjate, Gaby, ahora tienes que decirme una cosa. ¿Cómo quieres la salsa del pavo? ¿Blanca? No, no puedo. Hoy hay que pasar porque sí. Vale, fíjate, en esta cebolla, en este ajito que estoy dorando, le estoy añadiendo un poquito de canela, más exótico todavía, aparte de las especias. Luego esto lo vamos a hervir con la bebida vegetal y lo vamos a triturar, pero ese triturado podemos hacer que también sea verde, en vez de añadiendo la espinaca en el salteo, añadiendola en el guiso, vamos a decir. Parece bien. ¿Le damos verde? Venga, o eso no. Pues, quita. También lo he notado por tu tono, que era lo que querías hacer. Vale. Se te nota un poquito. Es como, ¿qué te parece si vamos a decirlo? ¿No? ¿Tú crees que serías... o sea, que sabrías mentir en una situación comprometida? Sí. ¿Tú crees que tú sí? Muy comprometida. Yo la primera vez que fui al juicio, a un juicio, flipé. Porque luego empezó a decir mentiras y le digo a mi abogado, le digo, tío, pero si está mintiendo, y me dice, pero si aquí gana el que mejor miente. Y le digo, así, pues vale. ¡Guau! Sí, sí. Vaya frase, ¿no? No me esperaba yo que el otro fuera a mentir. ¿Qué paquete soy? ¿Eh? Pues mira. Yo muchas veces me he sentido muy paquete. Sí, sí. Hay gente que miente muy bien. Hay gente que se cree sus propias mentiras también. Ya. Es esta enfermo ya, el que hace todo eso. Bueno, esto va a ser para el salteo, la chalota con la zanahoria. Pero ahora que hemos elegido el modelo spinnack edge, vamos a coger así. Muy fácil, ¿eh? Como lo vamos a triturar, quitamos tallos, hacemos un rollito así, ¿vale? Y para adentro va a ir ahí. El juego que tengo para hoy no es necesariamente de mentir, pero si fuéramos espías o si tuviéramos que guardar un secreto igual en un momento dado tendríamos que fingir un acento. Joder. Pues yo que a todo le pongo, no sé si es cubano o dominicano. Tú haces una mezcla un poquito. Sí, ¿no? Se me suele mezclar. Sí, una mezcla un poquito. El asunto. Es verdad. Saco la canela ya, ¿eh? Para que triture. Pues mira, te cuento. Tenemos que adivinar qué se esconde detrás, o sea, cuál es la palabra que está el otro intentando que adivine y la pista es que tiene, o sea, está relacionada con el mundo de la televisión, en general, del espectáculo en general. Lo que pasa es que el hándicap de la prueba es que lo tenemos que hacer con acento. O sea, yo te lo tengo que explicar, pero con acento de un país, ¿vale? Aquí, por favor, que nadie se nos ofenda porque está hecho todo con el mayor cariño del mundo, ¿eh? Vale, espera que voy a poner ya a la crema espinacas. Bebida vegetal. La bebida es vegetal de soja, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Le pasas un trapito a tu tableto de las tarjetas? Sí, sí. No, es más que nada, para que no le dé un ictus ándale, ¿vale? Así. Le entra el pequeño pique en el ojo. Venga, empiezas tú, ¿vale? Vale. Me tienes que definir... No, 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 no. No, tú no puedes mirar. Me tienes que definir esto en el idioma que pone aquí, o sea, con el acento que pone ahí. ¿Lo entiendes? Sí. O sea, el término que pone ahí en japonés. No, no me lo tienes que decir, el término. O sea, te imagínate que aparece... ¿Dónde te explico? ¿Te explico qué pone ahí? ¡Eh! Televery es en... Televery es en... Televery, Televery... ¿Qué? En TV2. ¿Qué? Es en... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Es grabado? No. Es en... ¡Directo! Muy bien. ¿Y qué idioma era? Japonés. La madre que te parió. ¿No te ha parecido japonés? Un poco... No, 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 no me voy a meter contigo porque lo mío va a ser peor. Dale, dale. Era con fu a tope. ¿En la televisión? ¿En la televisión? ¿En la televisión? ¿En la televisión? ¡Margaret! ¡Margaret! Muy bien. Focos... Ay, joder, calla, 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 que se necesita mucho concentrar, es muy difícil, ¿eh? Entonces, nosotros estamos trabajando en un... ¡Qué mal lo estoy haciendo! ¡Te lo he echivado! ¡Te lo he echivado! ¡Programa! Parecido. 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 ETV2 es un... de televisión. Canal. Sí. ¿Es un canal? Sí. Vale. No me grites, ¿eh? Como con el japonés, por favor. Es de gritar este también, ¿no? Alemán o así. Venga. ¡Eh! ¡Eh! Otra vez, venga. Pero que no tengo que avivar el país. Sí, vale. Pero... ¡Eh! La... La... La tele. La televisión. ¿Eh? ¿Quién ve? ¿Quién ve? Los espectadores. Sí. ¿Qué era? ¡Rosa! Es que, ¿cómo hago? Te iba a decir así. ¡Qué sé, qué sé, tío! Joder. A ver... ¡Uf! Venga. Naguri. Naguri. En chino. Naguri. Es... Nuestra... Directora. ¡Sí! En portugués. ¡Sí! ¡Vamos! Bien, bien. Ádame, va a hacer este súper bien. No sé... ¿Está bien? No, al revés. ¡Oh! ¡Iñaki! Y... Vicky. Son nuestros... ¡Ripurtegos! ¡Muy bien! ¡Oh, la, la! ¡Se va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay, mamá. Venga, venga. ¿Otro? Venga. Venga, claro. Vale. ¿Toni? ¿Toni? ¿Nos ponéis? En ruso es un aro así. ¿Nos ponen el aparatofen? Vale, vale, cartofen. Vale, en alemán. ¿Y qué es? El aparatofen que nos pone Dani. Ah, vale, vale, vale. El micrófono, ¿eh? Vale, vale. Venga. No puedo. Última. Venga, última, ¿eh? Última que tengo que currar. ¡Cuate! ¡Cuate! ¡Ey! ¡Pinche güey! ¿Qué tiene Kari en las manos? ¡Una cámara pasada! No es eso, joder, ¿eh? Venga, vas a currar, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar un poquito más de verdura para poder saltear. Joder, Gaby, te vas a hacer piso un día, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay! Es que es difícil, ¿eh? Joder, aparatofen. Aparatofen que nos pone Dani. Bueno, voy a preparar la verdura para saltear en el wok y darle colorcito, ¿vale? Un poquito de chalota, zanahoria, calabacín. Así, así. ¡Ay, amor! Es la leche que, aunque sonidos, reconocemos otros idiomas, ¿eh? Aparatofen. Y ya sabes que viene de kartofen. Ojo, Ruso era difícil, ¿eh? ¿Cómo harías? Te has puesto a bailar. Sí. Es que, ¿qué voy a hacer? Pues que nos creíamos que era adivinar el país. Ya, pero... Muy bien, ¿eh? Este juego nos ha gustado. Muy bien, muy bien. Muy difícil también, ¿eh? Muy bien. Lo que no voy a cortar es la berenjena, ¿vale? Porque ya sabemos que se nos oxida. Entonces, tengo aquí ya... Voy a utilizar esto aquí para poner... Luego hay gente que se le da muy bien a hacer acertos, ¿eh? Sí. A nosotros no. A nosotros no. Se las da bien otras cosas. Bueno, eso es. Todo no podemos hacer bien. Todo no podemos hacer bien. Bueno, que aquí tengo guisando lo que es la salsa para que luego se me guise todo ahí, ¿eh? ¿Vale? Así. Más. He puesto todas y luego nos quedaría ya el cuscús de brócoli. Que es como la colirroz que hicimos una vez, ¿no? Sí. Coliflor rice. ¿Te parece que hagamos una cosa que vengamos con...? Con un poco picadillo esto. Sí, no, vamos a triturar la salsa, ¿vale? Para poder ir salteando las cosas y añadiendolas. Muy bien. Venga, ahora volvemos entonces. Gaby, la salsita, ¿vale? Con la leche de soja. Con la bebida de soja. ¿Vale? Ahí que hierva un poquito. Lo iremos moviendo. Aquí tengo esto ya caliente para poder saltar nuestra verdura, que falta la berenjena. ¿Vale? Poco aceite para que se nos agarre un poquito. ¿Vale? Lo primero que voy a añadir es la berenjena. Retín cortadita. Así. Así. Más grande. Vamos a hacer los trocitos. Venga, pues mientras vas adelantando las verduras, hoy nos han preguntado por fruta. Por fruta caducada. Vamos a escucharlo. Caizo, soy Coro, de Sondica. Mi pregunta es, en verano algunos alimentos, entre ellos el melón, se ponen malos antes. ¿Cuáles son las señales que deben despertar mi alarma? Y sobre todo, ¿qué me puede pasar si me tomo un alimento que está en mal estado? ¿Puede pasarme factura? Hombre, pues sí. O sea, un alimento en mal estado, al final, puedes darte síntomas gastrointestinales o puedes tener complicaciones todavía más severas. Al final, es muy importante hacer una buena manipulación de los alimentos y también es muy importante, bueno, pues estar un poco al loro de cuándo cortamos algo, cómo lo manipulamos, como todo. Porque muchas veces, yo que sé, igual de repente llevamos un melón cortado a la playa que ha estado a temperatura ambiente, lo volvemos a refrigerar, lo volvemos... Hay que tener mucho cuidado. Y hoy he traído, para que nos enteremos mejor, alimentos, diferentes alimentos. ¿Vale? Ya, porque mucha gente, no, si te comes algo malo, vas al baño y ya está, ¿no? No, 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 que hay líos. Puede ser muy preocupante. Vale, tenemos diferentes alimentos que, en principio, si no están abiertos, si no están manipulados, no deberían ser perecederos a corto plazo, ¿vale? Estarían más en la parte esta de la fecha de consumo preferente, que solemos decir, ¿vale? Entonces, tenemos algunos alimentos que presentan estas características y otros que sí, que es verdad que, bueno, pues esos son perecederos. Por ejemplo, cosas curiosas. Se pueden consumir mientras no estén abiertos ni presenten signos de estar deteriorados, pero pueden que haya perdido algo de aroma, sabor y textura y que esto los modifique. Como, por ejemplo, el yogur, que muchas veces se discute sobre si una vez pasada la fecha de caducidad se puede consumir, ¿vale? Y, de hecho, ha habido como mucho debate sobre esto. Una que es importante cuando consumimos pan de molde, por ejemplo, es que mucha gente lo que hace es que si ve que en una zona de una rodaja concreta del pan de molde han crecido mohos, Dice, va, quito la parte del moho y me como el resto del pan de molde. Hay que tener mucho cuidado con esta práctica, porque tenemos la parte visible del moho, de las levaduras, del moho y tal, y la parte no visible. Que para cuando ha salido eso es que hay bichito por dentro. Exactamente. Entonces, no hay que hacer lo de quitar un poco la parte que tiene moho y comerse el resto, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Las patatas fritas, las galletas en sí, por ejemplo, tampoco son alimentos que sean perecederos en el sentido de que vayan a tener... O sea, ya te das cuenta que están malos. Sobre todo te das cuenta porque no están en el punto óptimo de ser comestibles, porque pierden, pues eso, pierden, las galletas se quedan como blandurrias, las patatas pierden sabor, pero al no tener un porcentaje muy elevado de agua, sí que es verdad que no dan pie a que crezcan diferentes microorganismos que puedan ser patógenos, ¿vale? Por ejemplo, la pasta, que hemos hablado mucho de ella en este tema, es un poco parecido a lo que ocurre con los anteriores alimentos. Como tienen un porcentaje de agua ridículo, por no decir casi cero, pues claro, la probabilidad de generar un hábitat que pueda vivir algo que crezca y que luego nos pueda afectar, pues es muy complicado. La humedad es lo peor, ¿no? Para todo. La humedad y la concentración del medio, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de mermeladas, mieles... Sí, sí, que muchas veces salen en el frigo y todo, te sale muy la mermelada, si lleva mucho tiempo. Pero la mermelada, cuando tienen un porcentaje de azúcar muy alto, eso ya ayuda a que, digamos, la vida útil del alimento se alargue un montón. Es un proceso de conservar fruta, entre comillas. Compota, membrillos y todo esto. Pero, yo siempre me acuerdo de esta anécdota, una de las cosas que, donde más a gusto están todos los microorganismos para crecer, son las conservas de salsa de tomate abiertas. Así es. Sobre todo en las latas, mucho más que en los botes de cristal. Entonces, tú dejas una lata, que ya nadie compra en lata, salsa de tomate, tú dejas una salsa de tomate de lata abierta y ahí te crece... Todo. O sea, la granja de Playmobil. O sea, te salen ahí árboles, animales, fauna, flora y primavera. Y luego, los alimentos que son también cárnicos, también hay que tener muchísimo cuidado, porque sí que es verdad que de olor, no dan un olor al principio tan fuerte, pero pueden empezar a estar siendo perecederos. No, no, si muchas veces los chorizos y los salchichones tienen moh, fuera. Y luego, hay alimentos calificados como no perecederos de los que hablábamos, que en realidad no llevan una fecha de caducidad, pero sí que llevan, bueno, pues se suele recomendar no consumirlo a partir de tanto tiempo. A veces ni eso. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, con una gradación superior al 10% de su volumen, los productos que son frutas y verduras frescas tampoco tienen que llevar fecha de caducidad. O sea, que no han sido envasadas ni manipuladas en ese sentido. Cuando compras pan, por ejemplo, en la panadería, no te tienen que poner cuando te lo tienes que comer. El vinagre, la sal, los chicles, el azúcar, por ejemplo, tampoco lleva una fecha de caducidad ni una fecha de consumo preferente. En cualquier caso, la recomendación siempre es la misma, hacer unas buenas prácticas de manipulación de alimentos. Lo que nos suelen decir el ICA es muy importante, que en el momento en el que ya estamos en la compra y compramos, empezamos a manipular y a guardar en el frigo y todo eso, ya somos manipuladores de alimentos y ya podemos liar la parda. Vale. Gaby, mi situación, la salsa pasada, en la salsa añado el pavo, que se tiene que guisar, ¿vale? Pero en este pavo también vamos a añadir ya las verduras salteras que tienen los bordes doraditos, ¿vale? Fíjate, esto, ¿vale? Lo que voy a utilizar es este wok, que está solo con grasa, también, para coger. Fíjate, ¿eh? Fíjate dónde ha acabado el brócoli en entero. Cojo un poquito de ajo, ahí, un poquito de aceite. A esto, subo el fuego, que lo que tengo es que guisarlo todo. No necesita mucho, ¿eh? La verdura está casi hecha y lo que es el pavo va a necesitar 5 o 6 minutos. Y, mientras tanto, este ajo, cojo y le añado el cuscús de brócoli. Un poquito de jengibre, un vino, ¿vale? Ya sabéis lo que digo, el jengibre en entero, para quitarlo fácil. Salteamos y ahora volvemos a emplatar. Bueno, esto ya notas que está porque tocas y ya no es como granitos, ya es más comestible. ¿Qué tenemos? Pues a Iñaki, que le hemos dejado ahí corriendo por el monte. Ahí va. Pues mira, yo le he preparado la jamada para cuando llegue. Venga, venga. Vamos a ver Iñaki, que nos cuenta qué es lo que está haciendo y a emprender un poquito más de lo que está haciendo. La terminología internacional es trail running. Pero vamos, que esto ha sido correr por el monte de toda la vida y, de hecho, ahí viene, corriendo entre la vegetación, nuestro preparador de montaña. A ver, acá hizo Iñaki. ¿Cómo estás? Muy bien. Primera pregunta para este deporte. ¿Para tus enemigos estás como una cabra? Tú bien lo sabes que sí. ¿Por qué? Porque las cabras siempre tiran al monte. ¿Cómo empiezas tú en todo esto? Bueno, esto a mí me viene de familia. Al final, a través de mi AITA, mi AITA siempre ha practicado carreras por montaña, trail running, como tú bien has dicho. Y a mí, al final, de ir a verle a carreras, se me ha pegado. ¿Cuál es la carrera más popular que se hace aquí en Los Calerías? La carrera más popular que tenemos aquí en Los Calerías se llama la Cegamis Corri. Son 42 kilómetros. Se pasa de los 290 metros sobre el nivel del mar a los 1.500, unas cuantas veces. Y está considerada como una de las cinco carreras por montaña más importantes del mundo. ¿Y qué es lo peor de este deporte Borca? Lo más duro es la climatología, el entrenar. Lo que más sufre en esta práctica son las rodillas. Hombre, el suelo al final tampoco es tan estable. No es como correr... A mí me decía un amigo que cuando te falla alguna parte de las piernas, la otra la siente. Entonces, por eso, tenemos que tener una buena estructura muscular. Tenemos que calentar muy bien tobillos, rodillas y cadera, ¿vale? Pues un poco aquí, puedes hacer un poquito de movilidad en casa. Vamos a ejercitar bien nuestras piernas, subir escaleras, sortear pisos... Ascensor prohibido. Ascensor prohibido. Vamos a ver, vamos al monte. En el monte no hay ascensores, todavía. ¿Cómo tiene que ser la equipación? Bueno, no hay una forma exacta que te diga cómo tiene que ser la equipación. Al final, lo que buscamos es comodidad. Pues la he liado. Me he traído las palagüeras. No te quería decir nada, pero esas son un poco bastas. Las palagüeras. Palagüerta, eran. Pregunta de pinganillo, ¿comer y cagar? ¿Comer y cagar? Muchas veces me he tenido que parar a cagar al monte. ¿Sí, no? Sí, claro. ¿Y la comida? Y la comida la llevas atrás. ¿Y paráis para comer? Iñaki, esto no es como en la bicicleta. Aquí puedes parar para comer una barrita, un plátano, lo que tú quieras. Pero quiero hacerle una pregunta a Gaby. Gaby, ¿cuál crees que es el alimento más oportuno durante esta práctica? No hay un alimento más oportuno. Bueno, lo que hay que saber es que a pateos 60-90 minutos se suele decir que ya empiezan las reservas de glucógeno a bajar y que hay que darle esa energía de alguna manera. Se pueden utilizar geles, se pueden utilizar frutas, se pueden utilizar barritas. Ahora, a día de hoy hay un montón de variedad de maneras de aportar ese glucógeno o ese azúcar que se necesita. Oído cocina. Bueno, Gorka, oquillas, que nos ha demostrado que correr no es de cobardes, ¿eh? Exactamente. Oye, yo os animo a todos a practicar este deporte, que es el deporte más natural de todos. ¡Venga, estamos a correr! ¡Vamos! ¡Aguu! ¡Cuidado, eh! Ya lo que me faltaba. Hay otras cosas en mi vida que sé que no soy para eso, para correr. No puedo, tío. No deberíamos decir eso ya. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos va a deparar la vida, tío. Uf, tío, no, que no, que no. No, que no, que no, que no. O sea, que es que aerodinámicamente no funciona. Yo es que no puedo correr. Pero que... ¿Y tú sabes qué se me da bien? El crossfit. Buen cuerpo para el crossfit tengo. ¿Entiendes? Tú mejor que nadie sabrás que hay gente que le cambia a los cuerpos. ¡Ah, que no, hombre, que no! ¡Ah, que color más verde y más bonito! ¿Eh? Ahora, le vamos a poner una... Cuchara de cusco de encima. Una Kenel de... Cusco. Ahí estás. ¿Eh? Plato verde, que te quiero verde, ¿eh? Como verde es este campo de chacolí. ¿Has visto? Fíjate qué cosas hago yo ahora, ¿eh? Esto no hay que me... No estás flipando. No hay que me lo asegure. Venga. Oye, pues nada, nos despedimos desde estos, ¿cómo se dice? Viñedos también. Sí, viñedos, sí. Arto Maña. Son verdes. Álava. Álava con chacolí. Álava con chacolí, que nos están tratando de 10. No sabéis cómo se está bien. Oye, un sitio para hacer una excursión, para venir a comer, para venir a pasear. Maravilla. No se oye nada. Solo a los presentadores. Sí, y demasiado. Y ahora vosotros, Teleberry. Bueno, os esperamos en el programa de mañana con mucho más. 8 y 4. Venga. Adiós. Adiós.